El canal regional Telepacífico logró consolidarse este año como el canal regional más premiado. Obtuvo cinco reconocimientos nacionales, cuatro regionales y uno internacional, lo que implicó una nueva oportunidad para seguir proyectando la región y el talento del Pacífico. Estas diez estatuillas, estos diez reconocimientos dicen un poco o muestran un poco lo que estamos haciendo en materia de la calidad audiovisual con la que estamos trabajando y en la manera como queremos proyectar el canal en la mente y en el gusto de todos los televidentes ya de Colombia. Telepacífico logró ascender y mantenerse en los dos primeros lugares de preferencia de los televidentes, un desafío permanente al competir con producciones nacionales e internacionales tanto en la oferta de televisión como en contenidos digitales. Hemos hecho este año 227 horas de contenidos deportivos, 157 horas aproximadamente de contenidos culturales, casi todo esto es por fuera de Cali. Según el estudio general de medios, el canal tuvo un crecimiento en la audiencia nacional del 16.5%, que equivale a 173.500 personas, siendo el canal regional con mayor influencia en la capital vallecaucana en un 56.5%, lo que equivale a más de 1.200.000 televidentes locales. Lanzamos nuestra plataforma digital Veo Telepacífico, es una plataforma distinta, una plataforma que busca atender a las audiencias que consumen contenidos bajo la figura de on demand o la figura de demand Telepacífico posicionó espacios informativos apostándole a producciones como Telepacífico Noticias, en la franja de opinión a la hora del martillo y ampara a medios míos. Trabajamos en función de generar una buena estrategia de contenidos que empezara a desarrollar o a proyectar un Telepacífico distinto. En una apuesta por una televisión regional más incluyente, Telepacífico estrenó una serie tipo reality con miembros de la comunidad LGTBI, denominada Tu Valle de Mil Colores.